bueno gente aquí estamos dando comienzo a un nuevo programa de por amor a river seguimos conociendo a los jugadores del plantel millonario lo tengo secuestrado a alta novela vine al predio de seis a donde en el día de hoy vuelve a entrenar river después de mucho tiempo la verdad que es impresionante las obras que está haciendo river acá en este predio y bueno nada tenemos invitado a uno de los jugadores más lukeados de este plantel tan ojo no más lukeado pero después los chicos me cargan porque vengo con la remera al revés como me levanto vengo porque a ver hay un mito con eso de jugador de fútbol son personas en el fondo como como nosotros tienen sus días buenos sus días malos algunos es como como todos los rubros hay algunos que capaz que hicieron dos goles sobre buenas a primera meten una camiseta importante y se olvidan de los amigos y eso son los que no valen la verdad que es lo que lo que hacen eso no vale pero has tenido esos compañeros sin mandar en cana a nadie pero de buenas a primera uno dentro del plantel pero hay muchísimos muchísimos que se olvidan de dónde vienen y bueno también con la vestimenta con la forma de ser la verdad que con los periodistas todo que antes se morían porque la una nota dice no ahora yo atiendo el miércoles no más y si vos por ejemplo si vienen estos pibes que ahora van a salir en cámara y te piden un autógrafo si 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 ahora cuando salgo vamos a quedar bien con alguno mira vamos a hacer algo igual vamos a darle pero mira capaz no me piden hay que decir vamos a ver yo digo que te van a pedir que te van a conocer vos que decís que no? si no cada vez que metiste gafas igual eh cada vez que salgo me estoy apretando mal es una irresponsabilidad eh cada vez que decís vos no no bueno bueno cada vez que salgo si si yo creo que si bueno se fija tenés que fijar ahí está mira mira hay uno que sabe cuando salgo ahí está el tiro viste yo estoy preparando la revista de por amor a river si que tengo que salir ya me la veo bueno tenés que salir pero vas a quedar bien y le vas a regalar a tu jefe bueno acá estamos ahora sí quién es este muchacho primero quién es este muchacho esta novela ah wow bueno esta no viste boludo mirá vamos a quedar bien con la gente de que cuadro sos vos? de river? vamos a regalar de la revista de por amor a river acá tengo yo David por amor a river acá acá podés empezar a firmar en la revista también el Tano o no? si como no mirá mirá una revista yo quiero una revista querés una revista? esta buena esto o no? si bueno al que quiera una revista el Tano le va a firmar un autógrafo yo yo quiero yo dale vení vení que te la firma ahí en la parte de atrás si quiero uno si quiero uno bueno vamos bien ahí que pasa loco ahí tengo uno buen jugador el Tano o no? si mira que está grabando así que ojo lo que dicen como la duda por la 66 va por San Luis ahí está de donde vienen a ver a los jugadores? de donde vienen? estoy labirando acá yo soy de Chaco voy a venir a ver está bien estoy capaz de la facultad si de donde viene? de donde viene? muy bien de que parte del Chaco? de San Peña bueno mandale saludos a toda la gente de ahí de Chaco bueno te conocen en serio eh? si viste transpiraste en algún momento cuando te pregunté si te conocían o no? si el primero cuando vino y me miró y... nada nada ya se que... un juego grande capaz nada nada yo estoy en río el sobrano obvio eso es verdad eso es verdad chau amigo listo chau chicos chau chau eh tengo el tren conchado te voy a decir algo? te voy a decir algo Tano? si me cerraste la boca viste? yo digo de 10 lo van a conocer no, eh no me estás bancando vos ahora 6 yo soy metedora la gente me quedo no, no sabes que pasa Tano? si vos salís con las gafas es más complicado bueno me las saco me las saco a ver sacate la gafa ahí está no no pero mete mete escúchame es complicado para... si no para un juego solo los Cabernay y los Choripos no ellos ellos son 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 muy conocidos la verdad que... pero bueno no me puedo quejar la gente de arriba que llegué me trató muy bien las formas están bonitas y eso vamos a poner un corte ahora es una mano hasta México en Braxas, Arizona no olvides Pomona grandes solas rompen San Bernardino eh eso lo querías ver en este viaje más también podrás hacer andarás bien por la 66 saliste campeón con con New con Independiente también si eh la verdad que que tuviste momentos en tu corta carrera muy buenos pero el hecho de de llegar a River uno toma toma dimensión de lo que significa River en el fútbol argentino no si la verdad que bueno jugué en Vélez y jugué en Independiente que son dos equipos importantes pero bueno la llegada a River yo siempre lo comparo que no como que no no se compara con nada el tema de la popularidad de la gente de lo grande que este club es muy masivo es muy masivo y bueno yo pensaba que estaba en los otros clubes que son importantísimos ojo Independiente es grande es muy grande también la pasé muy bien pero bueno cuando vamos al interior ahora que nos toca mucho viajar al interior y todo eso la gente ve el fanatismo que hay por River es verdad que es admirable y la verdad yo estoy feliz y lo disfruto de estar acá se matan por por un autógrafo es verdad porque la gente imaginate lo suele ver a ustedes por la tele hay muchos medios que ni llegan prácticamente al interior y de buenas a primeras bajan ustedes y bajan bajan o rolling si la verdad que a mi me da una vergüenza cuando baja David tiene que pasar eso o cuando pasa el Fer o el Chori pero bueno la verdad que la gente se muere por por una foto y todo y bueno es muy lindo el cariño que sentí la verdad que que demasiado me parece Che Tano te acordás el primer autógrafo que firmaste como como jugador siendo jugador si estuve muy contento me pegaron un autógrafo no lo podía creer porque yo me subieron a primera y se jugó un miércoles y me subieron el lunes porque había cambio de técnico y jugué así que ni había practicado estamos hablando de Newell en Newell en Newell en ese momento Zamora año 2001 el 4 titular quien era? era Damiani que estaba ahora en el instituto si mira y como fue en ese momento primero el autógrafo como fue? bueno jugamos ganamos 3 a 2 encima hice un gol a quien le ganaron? a Independiente perdíamos 2 a 0 y hice el 2 a 1 yo y bueno y fui a comer con mis viejos mi viejo y mis viejas son fanáticos de New la verdad que nos criamos siempre ahí en el club y bueno fui a comer y me pidieron un autógrafo que no me voy a querer yo que lindo no? que era mujer, hombre de tiempo grande un pibe y mi mamá imaginate que gritaba un poco más que me había un pibe un autógrafo es el momento donde donde el jugador dice llegué? a ver el día del debut el primer autógrafo? si que llegué si pero después viene lo es muy difícil llegar la primera y después es muy difícil hacer una buena carrera o mantenerse jugando no? porque como dijimos antes hay pibe que que se cree que por jugar un partido ya está todo hecho y después no te asegura nada que 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 jugás solo ese partido o jugás un par de partidos y después no jugás más bueno mirá vamos a tirar nombre total del pibe que creo que está lejos te acordás de que lo llamaba el 9 que tenía Boca uno que le hizo una vez creo que le hizo 3 4 goles a Chacarita en cancha de Racing después de buena primera son pibes que desaparecieron claro seguro cuánto de 9 en Boca estamos hablando en Boca o pibes que han hecho goles en el verano que de buenas a primera seguro han desaparecido y después hay que tener una cierta regularidad si que tema pasa por ahí Moreno creo que se llamaba el delantero y tranquilidad no? hay que tener tranquilidad porque no se termina ya no después viene lo más difícil tratar de estar hacer un un buen pasar económico y eso se juegan muchas cosas así que eh hay que estar tranquilo y y saber manejar que no no cambia nada que jugaste el primero no che primer sueldo de vela te acordás o no? muy poquito era muy poquito te acordás mas o menos o no? un sueldo de que eran viatico no? ah bueno viatico tuve siempre porque representante siempre te daba pero mi primer sueldo es 1.100 pesos te acordás claro si encima yo no te lo pagaba nunca sabes que cuando destinados a que? te acordás? a mi gracias a dios vengo de una familia que nunca nos faltó nada la verdad una familia claro que mi viejo gracias a dios siempre le fue muy bien si y todo para mi era todo vivía con ellos debuta a los 19 vivía con ellos y bueno me lo gasté todo en ropa en balués en perfume en que perfume compras por ejemplo? regalo de mi novia igual te veo comprando un perfume tranqui no? o sea sos perfil bajo si no te vas a gastar 6 gamba en un perfume no no y a mas me lo regalan pero bueno que se yo y metiste un Paco Rabanne o algo de eso y en esa época si o un desodorante importado viste que es mas barato pero tiene un buen olor si esta bien fue muy lindo la verdad fue muy lindo Tano amigos que te ha dejado el fútbol por el momento recién hablabas de NUL que te acordás de aquella época de NUL en esa época eramos todos jugamos casi todos pibes que saliamos inferiores como bueno ahora lo tengo a Leo a Poncio conmigo acá en River que somos muy amigos jugamos siempre inferiores juntos si bueno Fer Bellucci también jugaba acá en River son amigos o sea Domínguez Juan Velde Marinos que de jugadores que esa coño es terrible si todo el colgado de reggae toda esa camada la verdad que todos jugamos siempre juntos y después llegamos a primera y fue muy lindo está bien tuviste oportunidad de jugar con el burro ahí si salimos campeón tenes una buena relación no? si si un fenómeno Ariel la verdad que que cayó muy bien el grupo estaba muy bien ahí y bueno nos ayudó mucho a salir campeón Rosada no? también en ese equipo el bombón anduvo muy bien ese campeonato la rompió y buena gente si muy cumbiero no era de mi onda pero bueno no da el target pero sin embargo dice que es excepcional pura cumbia pura cumbia se juntaba mucho con Ariel claro estaba todo el día junto lo tuyo es más el rock no? rock nacional rock nacional que te gusta? que grupo te gusta? bueno el que más me gusta es la renga mira pero algún tema especial de la renga? si hablando de la libertad el final del partido todo todo veneno todos los temas la renga va como como piña si lo vas a ver de hace cuando no? si bueno la última vez que fui la de José estaba jugando en Newell y tocaba en Rosario y fui ahí fui estuve ahí con ellos porque tuve la posibilidad de conocerlos para mí conocerlos la gente del rock es lo mejor que puede pasar bueno ahí empezaste a charpear con que eras jugador de fútbol no? no si eso es verdad contaste como vos no? yo de adolescente crecí escuchando a los piojos por ejemplo eran pero fanáticos fanáticos me encantaba iba a todos lados te juro y bueno después los pude conocer porque fui jugador de fútbol estuve comiendo con ellos la verdad es muy lindo la verdad que esas cosas me gustan después el callejero también estuve estuve con los muchachos de de las pastillas no? bien bien claro quiere decir que vos de buenas a primeras si tenés que llamar a alguno por ejemplo no se toca la renga en tal lugar y cuando llegas una entrada lo llamas a si lo llamo a la renga y te atiendes? si yo creo que yo creo que yo creo que me atiendes no porque escucha no no cuando llegue a river cuando llegue a river me dijeron que que tocan acá pasando de seis ahí en cañuela me parece que tocan ahí que cuando quieran lo vaya a ver que practica que ensayan che te pusiste a pensar tanto si no hubiese sido jugador de fútbol que estarías haciendo ahora? gracias a dios fui jugador de fútbol pero sería muy difícil estaría empecé a estudiar contador público después de no te veo si si estudié contador público un par de años después bueno empecé a jugar en primera y lo dejé pero algo de eso tarea en la fábrica de mi viejo que se yo ayudándolo a mi viejo que que tiene fábrica de que tu viejo? de aluminio hace todas cosas de aluminio eh hierro todo la verdad que cheta no trabajé con él trabajé cuando trabajé una época con él no nos mira no nos mira nadie eh que es lo mas paja de ser jugador de fútbol? contame concentrado concentrado horrible horrible mal pero la paso muy mal muy mal y de grande cada vez peor cambias de cambias de humor cuando estas concentrado? si muy de humor si muy de humor si si me gusta la verdad que me gusta mucho con mi familia con mi hijo ahora que tengo un nene que es lo mejor que me paso como se llama nene? juan cruz que edad tiene? dos y mi mujer está embarazada ahora así que voy el segundo eh y ahí extrañada familia si a él lo extraño muchísimo mi mujer también pero al nene lo extraño porque es muy estoy todo el día con él la verdad que me que me encanta igual el jugador de por si tiene que tener personalidad no solo para bancarse entrar a una cancha con 50 60 mil personas quizás hasta inclusive en un momento adverso cuando la mano viene mal yo te estoy hablando cuando perdes 5 o 6 partidos lo quieres matar a todos cuando sabes que te van a entrar en el vestuario cuando sabes que te vas a comer una puteada seguro eh ahora también hay que tener personalidad para para bancarse no jugar no a vos no te ha pasado tanto acá quizás en river eh está más parejo todo no? pero vos por lo general fuiste titular de todos lados si debe ser jodido para el tipo que de buenas a primera viste esos arqueros eternamente suplentes suplentes muy difícil si no es muy difícil la verdad es muy difícil la verdad es muy difícil gracias a dios siempre donde los lugares que fui jugué menos estuve jugando en rumania y ahí no jugué estaba en rumania empecé jugando después no jugué más el tiempo me había llevado se había ido quien te llevó? un portugués no sé un pesero se llama que mal no pero horrible horrible el idioma? rumano horrible yo digo cero cero si éramos todos extranjeros éramos de todos lados no aprendiste algo no? como se dice por ejemplo comida en rumano? no no que se yo no me acuerdo pero digo hablabas en inglés en que carajo hablabas? en inglés hablaba un poco en inglés más o menos si concentraba con un nigeriano imaginate nigeriano? si nombres nigerianos? adfemi vos sabés que encima hace un año se murió no si chocó un accidente y se murió la verdad pobre un joven si si era más chico que yo tendría ahora 26 25 años y y no rumania muy malo la verdad un paso muy malo en donde jugabas? en el rap y bucarede lo único que jugué copa uefa que ahí jugué todo pero bueno quedamos fuera de la copa no empezaron a pagar ahí que onda estoy en juicio horrible malísimo para hacer un lugar para recomendarme no nada el castillo de drácula fui a conocer si? que malísimo castillo de drácula todo marqués y esto que drácula no malísimo el plan secreto para retenerlos enterate en este número de marzo de la revista de por amor a river que va a ser del futuro de cabenagi y el chori dominguez después de junio cual es el plan que tiene en mente la dirigencia millonaria para tratar de retener a dos de los ídolos máximos en la actualidad del mundo millonario además a ariel ortega y matías almeida en un póster para coleccionar como si fuera poco entrevistas a jonathan maidana y a germán pesela ya sabes busca la revista de por amor a river del mes de marzo en los kioscos más importantes de capital federal o si no hace tu pedido vía mail a revista river arroba hotmail punto com y te vamos a estar enviando la revista de por amor a river a domicilio y en cualquier lugar de la revista de por amor a river.com es parte del país ya sabes busca la revista más vendida del mundo millonario del mes de marzo porque river no se vende porque se lleva en la piel en cualquier lugar que esté siempre va al frente estás viendo por amor a river ha tenido algunos aprietes grandes de barras hacia jugadores sí sí momento difícil a ver la primera vez que te entraron en un vestuario te acordás sí cuando perdimos newell hacía 23 años que no perdía de local contra central y perdimos los partidos entre años de terreno no perdieron dos a cero pero bueno perdíamos una cero no íbamos era cero y nos echaron a uno apenas empezó el partido y lo remamos con uno menos en cancha de que teñúve de niúve perdíamos una cero le empatamos y lo un gol válido y lo anuló encima nos armó un quilombo todo pero bueno en la semana vinieron los muchachos en la semana te caen que te caen obviamente el mismo domingo no te caen un lunes tempranito y cayó un lunes o martes cayó si yo era un casi me una gana de llorar tenía porque no más que no lo hacen a propósito no seguro y vos estabas como referente ahí? no era pibe, en la primera vez era pibe quiere decir que lo que lo pasaba en Perforo? si los referentes y estaba ahí Zapata y en esa época estaba Domisi, estaba Pazet me acuerdo el flaco Pazet que onda che, te entran los muchachos así que si, si entran los muchachos con poca gana de hacer amistad y bueno lo mismo que te pedían alguna primera y ese tipo de cosas si seguro, seguro y dicen loco pero bueno gracias a dios no fueron muchas veces, dos o tres veces habrá pasado esas cosas independiente también? independiente si, un par de veces fueron los muchachos pero pasa que cuando estoy independiente hicimos buena campaña y no se quejaron de nada hice buena campaña independiente che Tano, estamos volviendo porque tenemos que pasar a buscar a... tenemos un amigo en común aquí un tipo yo lo banco a morir que es el chicharazo el chiche es lo mejor que conocí acá en el fútbol mirá que te digo lo poco que estoy en Riga pero está bueno que lo digas porque a veces a mi me preguntan por ejemplo en twitter lo que se me dice Pablo por qué defendes tanto a chiche? primero porque me parece que no es culpable de nada no segundo te lo digo porque en situación quizá al difícil momento que pasó River no? segundo porque es un fenómeno de persona si, es un pibe la verdad como te dije yo me llevo muy bien es un tipo totalmente positivo buena onda siempre, siempre con una buena que nunca te va venir con un drama siempre te tiras cosas positivas la verdad que por eso de lo mejor que encontré de compañero en el fútbol fuera de joda si, si muy buena gente la verdad muy buena gente y ahora que te arrengo así lo llevo traigo vivo cerca a mi casa ahora que lo tengo todo el día soy el Remi de él ahora escuchame vamos a buscarlo porque estaba haciendo una nota chiche si lo vamos a secuestrar dos minutos lo vamos a meter atrás y le vamos a hacer una jodita te prendes la nota no? si, si vamos a buscarlo y a donde voy siempre voy a buscar lo que es mío aunque el planeta termina en un círculo y el final es en donde partidí si, que es la vida de tu hermano que lo vemos ahí jugando siempre mi hermano viene ahí le esta dando ahí Juan Primera que el la lucho la lucho para Juan Primera y bueno se le dio en All Boy y bueno esta luchando para no descender la verdad que ah pero igual el batacazo que metieron en la cancha de central fue increíble no, sabe como gritamos sabe como gritamos el juego con la familia mi cabrón hace partido vos? no, fui en Floresta pero allá de central no puedo pisar yo no puedo pisar la cancha central no podes pisar la cancha central? no, no soy el jugador mas obviado pero tanto no sabias tanto? si, si, la verdad que no no me quieren mucho los hinchas central ya vas a ver cuando vayamos a jugar ahí a la cancha central cuando pero sos de bokear porque no, cuando era mas chico si bokeaba pero ahora no, ahora soy crecido por ejemplo que cosa se vas a decir? no, cuando ganamos un clásico y a central le hice sin aliento y salí en el ole por ejemplo con un parlante vos? con un parlante porque central ponía parlante cuando cuando no cantaban ponían los parlantes y gente cantando entendes? en el parlante entonces salí pero era era chico era chico la verdad hoy ese tipo de foto no la haría no hoy bajarías un poco no hago nada está bien pero sos enfermo hincha de de Newell y si, si y esta bien pasa de toda la familia todos fuimos siempre a todos lados con Newell fue algo lindo para toda la familia aunque yo debute en la primera de Newell no? porque porque siempre fuimos que se yo fuimos a San Pablo cuando perdimos la copa de libertadores enfermo mal fuimos a todos lados ídolo de vela el Larry Saldania el Larry Saldania lo tuve compañero después que jugador, che, nos estamos ganando del frío no, no, está bien me volvía loco porque jugaba de 8, yo de 4 y me volvía loco y jugaba eso joven pero en Newell tuvo el Tata Martino no, el Tata si, obvio ese equipo de Newell de los 88 era muy bueno si, si, jugaba Pautazo Taylor el Cine jugaba Martino el Leo el Yaya Rossi ¿Qué equipazo que tenia? jugaba arriba y arriba no jugaba Almirón claro Almirón y por afuera y por dentro que jugaba bueno empezó jugó Valvo jugó Atituta ah, tenés razón con Dorito Ramos equipazo que equipo en serio si, si muy buen equipo Estas viendo Por Amor a River El plan secreto para retenerlos enterate en este número de marzo de la revista de Por Amor a River que va a ser del futuro de Cabenagui y el Chori Domínguez después de junio ¿Cuál es el plan que tiene en mente la dirigencia millonaria para tratar de retener a dos de los ídolos máximos en la actualidad del mundo millonario? Además, Ariel Ortega y Matías Almeida en un póster para coleccionar como si fuera poco entrevistas a Jonathan Maidana y a Germán Pesela ya sabes busca la revista de Por Amor a River del mes de marzo en los kioscos más importantes de Capital Federal o si no hace tu pedido vía mail a revista river arroba hotmail.com y te vamos a estar enviando la revista de Por Amor a River a domicilio y en cualquier parte del país ya sabes, busca la revista más vendida del mundo millonario del mes de marzo porque River no se vende porque se lleva en la piel y en cualquier lugar que esté siempre va al frente Estas viendo Por Amor a River Escuchame, Chichi te está esperando acá adentro? Chichi ya está metido ahí en el vestuario Vamos a buscar Salud Buena onda con el chorito, ¿no? Sí, bien, bien Bien, bien Bien, bien, bien Sí, muy bien, muy bien Un momentito, bien, bien No es muy convencido No, estás loco vos Re bien Sí, somos vecinos más viven cerca de mi casa Estrella Bueno, vamos con la chicha No, muy bien con el chorito y me llevo re bien ¿Estás chicharano por acá? No Chicharano No 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 Vamos a buscar Estoy todo el día con él, con Fer Si, buenos pibes Si Buenos pibes Se va el Gaviamato No, el chicha te metió adentro del vestuario Ya te digo ¿Ya vamos? Estas viendo Por Amor a River Bueno Tano Agradecerte La verdad Todo muy bueno Me gustó muy descontracturada La nota Muy bueno Me gusta, me gusta decir Empezamos a conocer un poco un poco más a a los jugadores de River Vas a ir de titular Volvés a ponerte Ojalá 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 Ya esta Vamos a llamar Ahí esta Ojalá Vamos a ir esperando Chiche Chiche Vení Vení Mirá como viene caminando Chiche Si ¿Cuánto dura la nota? 40 minutos Pasamos Che Chiche apurate que estamos grabando Parece que le rima la casera No, ¿qué haces con la campera fue esto? Hace 40 grados calor aquí. Adidas dice, se está acercando Chiche. ¿Estamos en vivo? Si, estoy grabando en vivo Chiche, vení. ¿Me van a sumar a la nota? Si, vení, sumate Chiche. Y después me tienes que llevar hasta el auto porque no puedes caminar hasta el auto. Olvídate, pará que estoy corriendo esto. ¿Qué, no voy atrás? Vení, vení, vení. No, no puedo subir. Vení, vení. Ah, ¿no podés subir en serio? No, si no, estoy con la pata para adelante. ¿Qué te pensás, que estoy rengo? Acercate. Escuchame, estábamos buscando, la verdad que te queríamos engranar Chiche. Algo que te enoje y le dije, no hay nada. Imposible, imposible, me enoje. Me levanto siempre con una sonrisa, imposible. Es verdad, imposible. Es verdad. ¿Cómo andás Chiche? Bien, muy bien, contento. Bueno. Bien, acá haciendo terapia, tranquilo. Metiste la campera. Es un calobarro, lo metió en campera. Escuchó FM Alaska, boludo, no sé. Ya, yo me levanto a las 6 de la mañana para llegar al colegio. Si, eso es verdad, eso es verdad. Viste, un padre responsable. Si. Estaba fresco hoy en la mañana. Che, loco, no tenés idea de la cantidad de autógrafos que filmó recién. Le hice una apuesta, le digo, ¿te conocen o no te conocen? Es gran presión. Sí, para mí sí. En vivo, en vivo. Muy bien. Vino el primero. Ah, Vela. Digo, ¿quién es? Vela. Escuchame, el otro día vi la nota, Carlitos. ¿Qué pasó? Hacé lo que tengas que decir. Sí, sí. Y si vamos a hacer nota con jugadores, jugadores que sepan hablar. Sí, man. Aparte, Bill llevaba el mate, no te hizo un mate. No te hizo un mate. No, no, no. ¿Pero qué lo viste? Medio, lo viste presionado como... Tímido, tímido. ¿Lo viste tímido? Ah, Carlitos. Pensás que hay que traer gente que haya terminado el colegio. Claro, claro. Por lo menos, tercer grado. Tercer grado completo que estoy pidiendo. Mirá, no te pido secundario completo. Tercer grado completo. El plan secreto para retenerlos. Enterate en este número de marzo de la revista de Por Amor a River. Qué va a ser del futuro de Cabenagui y el Chori Domínguez después de junio. Cuál es el plan que tiene en mente la dirigencia millonaria para tratar de retener a dos de los ídolos máximos en la actualidad del mundo millonario. Además, Ariel Ortega y Matías Almeida en un póster para coleccionar. Como si fuera poco, entrevistas a Jonathan Maidana y a Germán Pesela. Ya sabes, busca la revista de Por Amor a River del mes de marzo en los kioscos más importantes de Capital Federal. O si no, hace tu pedido vía mail a revistarever.hotmail.com Y te vamos a estar enviando la revista de Por Amor a River a domicilio y en cualquier parte del país. Ya sabes, busca la revista más vendida del mundo millonario del mes de marzo. Porque River no se vende, porque se lleva en la piel y en cualquier lugar que esté siempre va al frente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!